La desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa Guerrero, el asesinato de dos jóvenes en León y la muerte aún no esclarecida de un estudiante jalisiense en Guanajuato, provocaron que cerca de 2.500 personas marcharan para exigir solo una cosa, justicia. Ciudadanos, estudiantes, médicos e integrantes de diferentes asociaciones civiles se manifestaron ayer para que las autoridades encuentren a los estudiantes desaparecidos en Iguala, pero también para que haya más seguridad en León. Los inconformes formaron dos grupos, el primero partió del arco de la calzada y un arado después salió otro grupo, en silencio y con veladoras, del Parque Hidalgo. Ambos convergieron en la plaza principal. Fue en el centro de la ciudad donde estudiantes vestidos de negro unieron sus voces para expresar su inconformidad por la desaparición de los normalistas y la inacción del gobierno federal. Alumnos de la Universidad de Guanajuato, del IPN, UNAM, Universidad de León, Instituto Tecnológico de León, Universidad de la Salle y Eidltec de Monterrey repudiaron con distintas consignas el ataque sistemático hacia los estudiantes por parte del gobierno. Los alumnos formaron un círculo en la plaza principal. Al centro, integrantes del movimiento estudiantil en pro de los derechos humanos, realizaron un performance para recrear el ataque del que fueron víctimas 43 normalistas de Ayotzinapa, mismo que a más de un mes de haber sido perpetrado, no ha sido resuelto por las autoridades. Sin embargo, la desaparición de los estudiantes guerrerenses no fue el único objeto de la marcha. La inseguridad que hay en León y en el Estado también fueron motivos para que varias personas se unieran a la manifestación. Esto fue lo que señaló María Teresa Gallegos. Estamos exigiendo que hagan su trabajo para el cual ellos se comprometieron y a los cuales nosotros los ciudadanos nos contratamos. Aunque por unos no votamos, pero al fin de cuentas están recibiendo un salario que sale de todos los ciudadanos de este país. Y queremos justicia, queremos responsabilidad de ellos y que no se avienten la bolita de uno a otro, porque no es más que vergonzoso y nefasto. Y ya estamos hartos. Incluso hubo estudiantes de medicina que exigieron que se dé con los responsables del asesinato de Paulina Méndez, médico queretana que realizaba su residencia en el Hospital General Regional de León. Cerca de las 8 de la noche con 10 minutos terminó la manifestación, más no el descontento y la inconformidad de distintos sectores de la sociedad, que claman por un país más seguro y justo. Zona Franca. ¡Gerreros, escucha! ¡Guerna Juana está en la lucha!